El ingeniero Manuel Velásquez, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional de Lampa, agradeció al gobierno las pensiones que otorgó al sector agropecuario, pero espera que otros miembros sean favorecidos en el próximo año. El 4 de octubre, anunciar el ministro en presencia del presidente, en una visita que nosotros le hicimos al Palacio Nacional, la que a partir del presupuesto del 2019, la categorización para el profesional agropecuario. Entonces nosotros estamos saludando y esperamos que ya podemos decir que está todo listo en cada una de las instituciones del sector agropecuario, para que eso se ejecute a partir del presupuesto. Además, también agradecer la pensión de unos 200 profesionales agropecuarios que ya cumplían tanto por enfermedad como por tiempo en servicio y fueron pensionados con su seguro médico. En ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.